En Madrid, España, fue inaugurado el Congreso Iberoamericano de Comunicación que reúne a 550 académicos de España y América Latina de 50 facultades de comunicación de habla hispana y portuguesa. En la ceremonia inaugural participaron los rectores de las Universidades Complutense de Madrid, Carlos III, y la Universidad Rey Juan Carlos, así como la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grispan. Y para conocer más detalles sobre este Congreso, nos enlazamos con el doctor Carlos Fernández Collado, él es presidente de la Federación de Asociaciones Iberoamericanas de Comunicación Organizacional. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes, gracias por atender la llamada. Al contrario, a sus órdenes. Muchísimas gracias, pues queremos conocer los detalles de este Congreso que fue hoy inaugurado, ¿no es así? Sí, así es. Desafortunadamente yo no pude asistir al Congreso, está la vicepresidenta de la Asociación Iberoamericana de la Comunicación allá, y bueno, es un Congreso sumamente importante, un enorme esfuerzo que hace la Asociación Española de Investigación de la Comunicación que preside Miguel de Moragás, un buen amigo de nosotros, y también un enorme esfuerzo el que ha hecho José María Álvarez Monzoncillo, que es el presidente del Comité Organizador. Don Carlos Fernández, lo saluda con mucho gusto Omar Cepeda Castro. ¿Qué tipo de asuntos se tratan en este Congreso y por qué es relevante para Iberoamericana que se celebren estas reuniones donde se tratan temas tan importantes, pero también tan complejos, a veces asimilar por toda la sociedad iberoamericana, como es la comunicación? Yo creo que es un muy atinado esfuerzo que la asociación viene haciendo cada dos años, pero este me parece particularmente importante porque toca el tema de comunicación, cultura y cooperación. Y yo creo que algunos de los temas que se van a estar tratando a lo largo de esta semana, que a mí me interesan mucho, por ejemplo, es toda la parte del posgrado, de la formación de comunicadores, del establecimiento de una agenda iberoamericana de comunicación, el papel de las instituciones regionales, todas estas instituciones que nos representan, CELAFAC, Cibercom, CIESPAL, etcétera, yo creo que es muy importante establecer esas agendas generales y luego también qué papel desempeñan todas las asociaciones científicas, la discusión del conocimiento en materia de comunicación, las diferentes regiones que integran Iberoamérica, en fin, yo creo que es un esfuerzo importantísimo y además también establecer la importancia de las revistas en las que los comunicadores publicamos, etcétera. Yo creo que es un enorme esfuerzo y además, bueno, como decían ustedes al inicio, el simple hecho de juntar a la mayor parte o a todos los países de la región a esa cantidad de especialistas de comunicación que van a estar presentando ponencias y van a participar en mesas de diferentes aspectos de la comunicación, es un enorme esfuerzo, es algo muy loable y que nos va a ayudar mucho. Además, supongo que en este tipo de encuentros, al participar 550 académicos de España, América Latina, de Portugal, 50 facultades, la riqueza cultural, la riqueza lingüística, la riqueza en los programas de estudio, la riqueza en una serie de variantes que desde la academia se intersectan, debe ser algo sorprendente este tipo de encuentros que deja hacia el futuro una gran enseñanza y que abre las puertas para universalizar la educación con las nuevas tendencias tecnológicas. Así es, Omar, yo lo veo exactamente como tú lo ves, es el juntar contingentes de Brasil, de Portugal, de Argentina, de Venezuela, de México, de Centroamérica, realmente abre la posibilidad de conversaciones que van a dar origen a muchas iniciativas muy productivas para la región y que nos van a servir mucho para inventar y reinventar la comunicación. Hay también un homenaje que yo creo que no hay que pasar por alto, el homenaje que se le va a hacer a José Márquez de Melo, porque es un hombre que se ha esforzado mucho en que América Latina se oiga, se escuche que lo que los científicos y los comunicadores de América Latina estamos haciendo, se ha escuchado no solamente ya en nuestra región, sino en otras regiones del mundo. Y entiendo que por razones de salud no podrá estar José Márquez de Melo, no estoy seguro de que esto, inclusive que estoy diciendo, sea cierto, pero así me lo comunicó la vicepresidenta de ASICOM, que no podrá estar presente. Pero bueno, ese homenaje también es un reconocimiento a un pensador brasileño que ha luchado mucho por unirnos a todos y porque nuestra voz sea escuchada en todo el mundo. Así es, pues serán cinco días de trabajo muy intensos en el Congreso Iberoamericano de Comunicación. Doctor Carlos Fernández Collado, le agradecemos mucho esta comunicación y estaremos pendientes de lo que suceda. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.